La Fiesta de Pentecostés Es la celebración de la presencia de Dios entre nosotros Y que más, que más nazayista que esa presencia de Dios Por eso es importante que esta tarde estemos aquí Celebrando el Pentecostés La venida del Espíritu Santo Que llena los corazones de estos jóvenes Que los llena de su ímpetu, de su celo, de su fe Para que de verdad haya un poquito de transformación En los corazones de Canaú En las familias y así en las instituciones educativas De donde vienen Como nazayistas creo que tenemos que estar viviendo la pastoral en comunidad con otras personas Que también pertenezcan a nuestro núcleo nazayista Y con que podamos compartir experiencias nuevas Con las que podemos reforzar conocimientos Con la ilusión Mirada más allá La calle vive hoy Fe con fraternidad Y más que todo con un espíritu de servicio Que es lo que más importa en esta sociedad para generar un cambio La calidad de personas que vienen a esas experiencias y cómo se viven Pues vivir Pentecostés en una parroquia o en cualquier otro lugar Pues no se compara con cómo se vive en las halles Un corazón, un compromiso y una vida Un corazón, un compromiso y una vida Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón, un corazón